A veces nos toca enfrentarnos a miedos y pues quienes vivimos en pareja gozamos con la fortuna en la mayoría de los casos de que nuestra pareja nos apoye, pero ¿qué pasa cuando tú estás en miedo y tu pareja también está en miedo? Que no sabes qué resultado otra vez de esto, pero no pinta nada bien, bueno. Justamente vivimos una experiencia que desató todos nuestros miedos, pero entre otras cosas nos hizo mejorar nuestra relación como esposa, como socia, ¿verdad Yul? Sí, porque siempre, ¿cómo puedes ser mejor? Entonces el universo te pone pruebas para que veas cómo puedes ser mejor. Así que te vamos a echar el cuento porque probablemente esto te pueda ayudar a ti y a tu pareja y aún más si de pronto trabajas con tu pareja. Yul y yo somos socias, trabajamos juntas y adicionalmente somos esposas, por si no lo sabías, tenemos 12 años. Bueno, mi amor, yo espero que este video trascienda. Muy bien. ¿Verdad? Entonces para contextualizarte, tenemos 12 años juntas, trabajamos juntas también desde hace muchos años. En más de 12 años, ¿cuántas cosas nos hemos atravesado juntas? Pero esta experiencia particular creo que potenció muchas cosas de nosotras, a pesar de que fue basada en el miedo. Como cuando logramos trascender el miedo, lo que sentimos es como... Heavy. Sí. ¡Guau! Es que yo creo que no había sentido una emoción tan gloriosa como esa. Luego de tener tanto, tanto, tanto miedo, atravesarlo y decir, ¡uy! Lo pasé, salí. Sí, lo estoy reviviendo, de verdad. Y justo esa emoción que dices, como que cuando ya todo pasa y... ¡Uh! Dices, ok, lo logramos. ¿Cómo? No sé, pero siempre decimos cómo puede ser mejor justamente por eso. Y esto es una gran representación de cómo puede ser mejor. Recientemente viajamos a Venezuela a estrenar uno de nuestros más recientes documentales. Este viaje estuvo cargado de mucha emoción porque volvíamos después de 10 años a nuestro país y pasó a estrenar un documental. Y nuestro primer documental rodado en Venezuela. Y era nuestro primer encuentro, digamos que, con la prensa venezolana, a contarles lo que estábamos haciendo. Y para ponerlo un poco más interesante, más emocionante, para subir la adrenalina del asunto, recibimos la llamada de un gran amigo, que es Juan Carlos Duque, que hoy en día es el director del Centro Cultural Chacao, y nos dice, ¿cómo es posible que ustedes van a venir a Venezuela? Y no van a presentarse en el Centro Cultural, nosotras. Pero... Define presentarse, Juan Carlos. ¿Cómo que presentarnos? ¿Qué quieres de nosotras? Nosotras ya habíamos hecho unas conferencias online, pero nunca habíamos hecho una conferencia presencial. Y cuando él plantea, bueno, hagamos una conferencia, lo más loco es que la primera que dice que sí, soy yo. Y yo sufrí miedo escénico. Y yo dije, no, yo me tengo que atrever, lo voy a lograr. Ese día parecía todo muy fácil, pero... Con el pasar de los días, yo decía, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a tener para organizar esto? ¿En qué hueco vamos a armar? Porque, claro, yo soy como la más precavida. Que es muy, mucho más fluida. Ella va fluyendo con el flow. Ah, ¿te lo vas a...? No, sí, claro. Y aparte, para ella, digamos que hablar en público, en cámara, eso no es... no representa un miedo tan importante. En cambio, para mí era, me voy a morir. De los nervios allí, ¿yo qué voy a hacer? Faltaba una semana para la conferencia cuando teníamos el flyer. Teníamos el link de los tickets. Todo perfecto, el teatro listo. Pero nosotras no estamos listas. Ni un poquito listas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estábamos llegando a Venezuela a empezar a hacer gira de medios. Nosotras teníamos que despertarnos a las cuatro y media de la mañana y llegábamos a la casa a las diez de la noche. O sea, más o menos esa fue nuestra rutina durante todos esos días. Que nosotras lo que pensábamos era, bueno, vamos trabajando en una conferencia todos los días, en los ratos libres, en las noches, después de que hagamos la gira de medios. Pero la gira de medios estuvo tan buena que cada vez se sumaban más medios y más medios y más medios. Y esos espacios de tiempo que teníamos se ocuparon. Y ahí Yulmi y yo, entre las miles de cosas que teníamos, entre un almuerzo o entre que íbamos a acostarnos o a veces nos bañábamos juntas para hablar. Pero de verdad, era como que, ven acá, vamos a aprovechar este tiempo para ir armando la conferencia. Y todo estaba como, sí, ya tenemos el mensaje que queremos dar. Pero ¿cómo lo contamos? Yo no quería hacer una conferencia tradicional. Ella nunca quiere hacer nada tradicional. Nada. Nada. Hay muchas cosas que hago que son fuera de tradición. Entonces, yo no quería hacer una conferencia tradicional. Y mientras Yulmi se ocupaba en, ¿qué vamos a decir? Yo me ocupaba era en, ¿cómo va a lucir? ¿Cómo la vamos a presentar? Llegó el día 5, día 4, día 3, día 2. Tuvimos el estreno de nuestro documental, embarquecimiento. Espectacular. Miedo a todo lo que daba. Porque decía, Dios mío, esto nos está desbordando. Porque Cris se enfermó. Primero, nunca se enfermó. Y segundo, nunca le da fiebre. Y esta niña estaba volando de la fiebre. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer ahora? Esa mañana siguiente volamos hacia Caracas. Y apenas llegamos al apartamento, empezamos a, bueno, trabajemos en la conferencia. ¿Qué es mañana? ¿Qué es mañana? Te iba a decir, faltaban menos de 24 horas. Y teníamos que, teníamos un montón de ideas dispersas que no sabíamos cómo vamos a presentar. Yo colapsando de nervios y a Cris solo se le ocurre una brillante idea. ¿Qué tal si actuamos en la conferencia? O sea, ese factor diferenciador. Yulman, no hagamos algo tradicional. Vamos a meterle como actuación, como stand-up, no sé. Yulman simplemente me dijo, o sea, ¿tú eres loca? No, no, yo sufro miedo escénico. ¿Cómo tú me vas a poner a aprenderme algo? Y ahí empezamos. Creo que todo el mundo que hablaba con nosotros nos decía, pero bueno, pero es su propia historia. Nadie va a saber. Y nosotras, no, pero es que sí, tiene que ser bien, tiene que estar bien estructurado. Nosotras nos dedicamos a contar historias en documentales. Entonces, cuidamos mucho el storytelling. Qué miedo. Entonces, a eso le sumamos. Ay, no, ponte a actuar. ¿Actuar qué? Tú eres loca. El punto es que nos dieron las 3 de la mañana. Teníamos gran parte de la estructura de la conferencia en papel, pero gran parte de la paciencia se nos había agotado. Y ese momento en el que te tengo como rabia. Entre el cansancio, los nervios, el miedo. Yo veía a Cris y yo veía así como una persona malvada, así, un monstruo. Que me quería comer y me quería lanzar así al vacío. Así que nada, esa noche tomamos la decisión más madura que pudimos haber tomado, y a la vez valiente, fue irnos a dormir. Totalmente. Costó, porque aún no estábamos, no habíamos terminado, no habíamos publicado la conferencia. Ninguna de las dos quería soltar el compromiso o la responsabilidad. Pero creo que lo más responsable fue acostarnos a dormir y dejarnos a beber en ese momento, porque estábamos que nos matábamos. Sí, y eso es normal que pase. Es lógico, es obvio. Al día siguiente, pues, con Mente Más Fresca, fuimos al teatro y empezamos la tortura. O lo que, ¿cómo es que tú describes ese día para ti? Para mí fue el peor día y la mejor noche de mi vida. Ahí empezó el peor día de Yulma. Era nosotras en el teatro, vamos a montar esto, vamos a ensayarlo por primera vez. ¡Qué horrible! En mi cabeza. Yo veía a mi esposa sufriendo, de verdad, sufriendo mucho. Y me sentía muy impotente como de no ser la persona adecuada que ella necesitaba en ese momento. Porque, por otra parte, yo también estaba muerta de miedo. Yo estaba muy enfocada en lo que vamos a presentar. Yo creo que ha sido el miedo más trastocado de mi vida. Yo no paraba de llorar. Yo le decía, no puedo con esto, no puedo más, no lo voy a hacer, no voy a pasar. Entonces, yo me paraba en el sitio que ella me decía que estuviese. Y me desvanecía y me iba así por el piso y lloraba. Y yo en paralelo, esta luz, vamos a ponerla un poco más fría, esta luz más cálida. Ajá, probando. Yulma, agarra el micrófono, proyecta. Era un poco frío de mi parte, yo lo sé. Yo siento que tuve que decidir como entre un rol o el otro. Pero, como entre dirigir una conferencia y montar unas escenas. O hacerle esposa amorosa que se tira y me recupera. Yo me pongo de esposa amorosa, entonces, ¿quién hacía el resto de los roles que había que hacer? Porque, además, teníamos una gran responsabilidad. Faltaban horas para que gente fuera a ver nuestra conferencia. En medio de todo este caos, en el fondo, yo sentía una gran y absoluta confianza en nosotras. O sea, yo tenía la certeza de que iba a salir bien. No me preguntes cómo, por qué. Y Yulma entendía. O sea, entre en mí, Yulma decía, no nos puede buscar las dos. O sea, esto tiene que continuar. Yo puedo estar llorando aquí mal, pero ella tiene que saber qué vamos a hacer. Qué vamos a decir. Alguien tiene que salir a decir algo. No, igual ella lo va a hacer sola porque yo no me voy a montar ahí. Yo estaba segura que yo no lo iba a hacer. O sea, segura. Y yo estaba segura que lo iba a hacer fantástico, la verdad. Te lo prometo. Te lo agradezco. No, Luis, toda tu apariencia era esa. O sea, tú estabas súper tranquila. A pesar de que yo estaba hecha nada, literalmente hecha nada. Ella, súper ecuánime, así como, ¿cómo la saco de aquí y cómo sigo montando esto? Exactamente. Sí, necesité, de hecho, refuerzos. Pero en algún momento recuerdo que le dije a Yulma como que, ok, Yulma, vas a hacer esto, vas a caminar. Te paras aquí. Entonces estaba dirigiendo como eso. Y ella me dice, no, es que yo no quiero hacerlo así. Entonces yo tuve que definirme entre soy la esposa o soy la co-worker, la socia. ¿Qué soy? Fui la socia. Lo cierto es que la conferencia la pudimos pasar unas tres veces. La última vez que la pasamos, ya justo antes de que nos maquillaran y empezaran a abrir las puertas, no... No teníamos final. No teníamos final. Callate la boca. No teníamos final. Y yo, no, ahora sí, me dio humedad. En algún momento de la tarde, Juan Carlos Duque, que fue un príncipe conmigo, agarró a nosotras. Y Yulma, ven acá, tienes ataque de pánico, déjame abrazarte. Y nos dijo, dejen eso sí, chicas, todo va a salir bien. Vamos, nos vamos a comer. Y nos sacó a comer. Y en paralelo yo también tuve que llamar a una amiga y le tuve que decir, hey, necesito auxilio. Yulma está muy mal, estoy súper preocupada, pero no tengo... O sea, ella me neutralizó, de verdad. No tengo las herramientas en este momento para ayudarla, no puedo. O sea, tengo que armar esto y ella está sola prácticamente. Y me puse hasta para escuchar música de meditación. Yo decía, ¿cómo te vas a sentir si lo logras? ¿Cómo te vas a sentir si lo logras? Eso era lo que me decía a mí misma porque en verdad estaba tan en pánico. Hubo un momento que yo sabía que te estaban maquillando y yo salí, subía a la puerta, literal, para irme. O sea, literal para irme. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy. ¿Tú me estás haciendo esa confesión ahorita? ¿De verdad, Yulma? Te lo juro. Yo subí hasta allá, llegué hasta la puerta, me senté en las escaleras y dije, ok, ¿cómo me voy? Te lo juro, yo me recuperé a mí misma diciéndome, ¿cómo me voy a sentir si lo logro? ¿Cómo me voy a sentir si lo logro? Guau, qué fuerte. Y me devolví al camerino y justo en ese momento abrí la puerta donde estaba ella y dije, no, yo no la puedo dejar. Y ya, ella sola. Déjame ver cómo hago esto. Había una persona que estaba, su trabajo era a supervisar que yo me montara. No entiendo por qué, pero... Y te dio patadita, ¿qué tal? Sí, y me sacó y todo, mi amor, que tienes que venirte, vente. Y yo, ok, está bien. Showtime. Llegó el momento de presentar nuestra conferencia. Yulma y yo de extremo a extremo en cada pata del teatro. Bueno, Dios, ángeles santos, a toda esa gente aquí con nosotras, por favor. Y nada, nos lanzamos al ruedo. Al final, pues, viví una de las experiencias más hermosas de mi vida hasta este momento. Sí, creo que fue no solo encontrar la respuesta a mi pregunta, cómo se sentirá, si lo logro, se siente muy bien. Creo que hacerlo con miedo era una de las cosas que me decía esa amiga que me llamó. Me decía, te prometo que después de que lo hagas vas a tener como premio que superaste un miedo enorme. Y así se siente. Creo que en la vida los miedos están para advertirnos que por ahí es el camino. Y solo tenemos que prepararnos para hacerlo mejor. Porque yo te vi como apoderada de la tarima. Lanzó chistes, improvisó, se lanzó un final. O sea, qué final. Yo me senté a escucharla. Yo, ah, mira, ves. No falló mi corazón nada cuando confié en ti. Te agradezco que no te hayas hundido conmigo. Te agradezco que haber sabido qué hacer para sacar adelante la situación. O sea, que supieras elegir entre todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos, para lo que hemos construido esto. Y eligieras por mantenerlo y por super, por aguantarme. Porque yo, pobrecita, Dios mío, yo siento que se la hice muy difícil. Y lo siento. Pero... No, mentira. Pude haber empezado a sentir como una mala esposa. ¿Sabes que a veces uno pasa a botearse sin querer? Entonces dice, estoy siendo una mala esposa. Me está importando más esto. Y es como que no, no se trata de prioridades e importancia. Se trata de vamos a salir adelante. Que es importante en este momento. Claro. Y ambas estamos atravesando situaciones, bueno, y estamos conscientes. Yo sé que Yulma estaba consciente de que yo no la estaba abandonando. Exacto. Y yo estaba consciente de que ella no lo hacía por pesada o por llevarme a la contraria. Es muy importante ponerse en los zapatos de tu pareja. Sí, la compasión es importantísima. Es sumamente importante. Este era el cuantico que les queríamos echar. A partir de ese día, pues somos mejores seres humanos y mejores parejas. Y retarnos en pareja es lo mejor que podemos hacer para avivar el amor. Y si no lo llevamos bien, pues nos puede llevar a lugares oscuros. Te puedes bañar juntos. 13 años en relación, bañarse juntos. Eso es divertidísimo.